Es bueno estar juntos. Creamos comunidades para vivir organizados, más seguros y tranquilos. Pero hoy, a pesar de tanta conectividad, no conoces a tus propios vecinos o al policía de la zona. Cuando suceden cosas, no sabes cómo comunicarte con todos ellos para buscar ayuda. SoSafe te conecta con personas, servicios y autoridades de tu misma comunidad de manera rápida y sencilla. Es el lugar donde tú y tus vecinos pueden estar conectados en todo momento y hacer visibles las cosas que ocurren en tu barrio. SoSafe te ayuda a dar aviso de esas luces rotas o a reportar un accidente para que la ayuda llegue más rápido. También puede ayudarte a encontrar a tu mascota y a notificar intentos de robo. Para notificar una situación a tu comunidad, solo tienes que elegir el tipo de incidente que quieres reportar. Puedes añadir información y describir lo que ocurre. De manera inmediata, SoSafe notificará tu reporte a los vecinos, servicios de seguridad y autoridades de tu zona. Así, todos pueden estar al tanto de lo que ocurre y colaborar para actuar de manera oportuna. Tu participación ayuda a las autoridades a mejorar su gestión en tu barrio. SoSafe les informa de los lugares con más incidentes para que ellos tomen mejores decisiones y tú vivas más tranquilo. La comunidad SoSafe crece día a día y cuanto más grande es, mejores son los resultados. Entonces, ¿qué esperas? Súmate a SoSafe y corre la voz. Porque cuando colaboramos juntos, vivimos mejor.